Hoy de un sol en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, cantalas en este voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, en un giro celestial, a salvar a los pecadores bajo el seno virginal. Gloria al verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel, cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma a tierra, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejada, al buscarnos te has dignado, para darnos en vivir, a la muerte quieres ir, cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios. Amén. Amén. Amén.